Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy ya es lunes. Está comenzando nuestra semana número 34 de clases. El día de hoy realizaremos una activación física muy divertida. Espero que estén listos porque vamos a comenzar. Nuestra canción del día de hoy se llama El Baile del Movimiento. No puedo quedarme quieto, muevo los brazos con alegría, hasta que pare la batería. ¡Estapa! Lunes es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo las piernas con energía, hasta que pare la batería. ¡Estapa! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Sacudo los hombros con simpatía, hasta que pare la batería. ¡Estapa! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. Muevo mi cuerpo con gran destreza, hasta que pare toda la orquesta. ¡Estapa! Este es el baile del movimiento, donde yo debo estar bien atento. Porque la música ahora irá con tren de alta velocidad. Porque tan solo me moveré, cuando la orquesta sueñe otra vez. ¡Estapa! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. ¡Estapa! Este es el baile del movimiento, donde no puedo quedarme quieto. ¿Cuándo van a preguntarle a estar atento? ¿Dónde tan solo terminará? Cuando la orquesta no suelera. ¡Muy bien, chicos! Ahora sí, los voy a dejar con nuestra siguiente actividad. ¡Nos vemos! ¡Hola de nuevo, chicos! El día de hoy daremos un repaso acerca de la vocal A, la A mayúscula y la A minúscula. Para ello, les traje una lámina muy especial. Se las voy a mostrar. Esta es una lámina sobre un arcoíris, chicos. Los arcoíris son muy bonitos. Los arcoíris salen cuando hay mucho sol y está lloviendo. Los arcoíris son muy brillantes. Y también tienen varios colores. Este arcoíris que tengo yo aquí tiene seis colores. Rojo, amarillo, verde, azul celeste, azul oscuro y morado. Tienen que saber que la palabra arcoíris comienza con la vocal A. Y de esa forma es que existen muchísimas otras palabras y objetos que pueden ser nombradas con la vocal A. Les voy a decir algunos ejemplos de cosas u objetos que pueden ser nombradas con esta vocal. De esa forma podremos asociarlo con todo. Ardilla, avión, aceite, aire, agua, araña, anillo, aguacate, alfombra, asiento, árbol, amaranto, amor. Estas son algunas palabras que encontré que pueden ser nombradas con la vocal A, chicos. Algunas ya las conocemos y otras son completamente nuevas. Con esto simplemente quiero reforzar con ustedes que las vocales son muy importantes. De esta manera concluimos la clase del día de hoy. Espero que esta información les haya servido muchísimo y que hayan aprendido algo nuevo. Los veré el día de mañana. ¡Bye!